Odehuamira 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 Son alegres y laboriosas, de alma noble y generosa, y adoran a sus guajiros. Oye, guajira, ven de tu conujo, sale guajira, venga pa' cambiar. Oye, guajira, ven de tu conujo, sale guajira, venga pa' cambiar. En el monte libanés, había duende y diablitos. En el monte libanés, había duende y diablitos. Y allí se bailaba el son, cuando tocábamos un grito. Oye, guajira, ven de tu conujo, sale guajira, venga pa' cambiar. Oye, guajira, ven de tu conujo, sale guajira, venga pa' cambiar. Oye, guajira, ven de tu conujo, sale guajira, venga pa' cambiar. Música Música A comer con Joey de León. Música Guajira, guajira, ven de tu conujo, sale guajira. Te quiero, te quiero, te quiero, guajira, guajira, por ti yo me muero. Música 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 Oye, guajira, ven de tu conujo, sale guajira, venga pa' cambiar. Música 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 Música